InfoLab TV visitó la sexta conferencia Go for Europe en Tel Aviv. Aquí los empresarios israelíes y europeos se reúnen para promover el ingreso de capitales en las compañías locales y que éstas así puedan ingresar a los mercados del viejo continente. Soy Simon McDonald, soy el embajador británico de Israel. Y estoy aquí en esta conferencia para tomar parte en la sesión sobre el imagen de Israel en Europa. Y esta es una discusión de panel con los europeos y los israelíes. La conferencia creo que es un esfuerzo esencial para los europeos y los israelíes de aprender más sobre los demás. Creo que en el negocio la cosa más importante es la información acúrita y no hay sustitución para ver algo con los mismos ojos. Entonces entiendo que 800 personas han estado aquí hoy, así que eso significa que 800 personas son mejor abiertas esta noche. Escuchemos a este líder judío francés y al director general de Infolive TV, Olivier Rafouwicz. El aspecto económico, que es realmente extremadamente positivo. Israel es un suceso. La economía de Israel tiene un NEP, con solo 6 millones de habitantes, que es equivalente a la NEP de Egipto, Syria, Lebanon, Jordán, juntos. La economía de Israel fue de 5.2%. Hay muy pocas países en el mundo que tienen, excepto China, que tienen un crecimiento de GnP. La economía de Israel es un crecimiento de GnP. Hay una nueva de seguridad. Tampoco hace un crecimiento de GnP, con más poderosa de 10.3%, que era un crecimiento de GnP, con la economía de GnP, con el crecimiento de GnP. Hay muy poca. que más y más empresas entienden que su interés independientemente de la situación política es trabajar con Israel. Para mí, creo que Israel es percibido como un país muy fuerte, un país muy fuerte, una nación muy fuerte, pero también es la razón de la mala imagen, principalmente en Europa, porque los europeos no quieren los países muy fuertes. Gracias.